Bueno, mira, no sé, porque digo, no me enteré mucho de las cosas, lo único que les puedo decir es eso, que tuve una excelente conversación con la señora Presidente y que las cosas se van a ir resolviendo muy rápidamente. ¿Cuál fue el motivo por el que cerraron la... No sé, digo que no sé. ¿El pago del predial se encuentra corriente de parte del CEDRO? Tampoco lo sé, pero cualquier cosa, cualquier cosa que hubiera, se va a resolver. ¿A cuántos empleados van a trabajar? Pues no sé tanto, pero son como más de 150. Entonces, una fuente de trabajo muy importante para el municipio y una fuente de trabajo muy importante para el Estado, a casi mil personas.